Buenas tardes, Dios los bendiga, gracias por estar sintonizándonos en nuestros servicios en línea de Good Shepherd Community Church Es un gusto, es una bendición poder estar aquí nuevamente para compartirles la palabra del Señor Como ustedes saben lo hacemos en español, el pastor Richard Hinojosa lo hace en inglés Y yo comparto el mismo corazón que él tiene porque estamos unidos en un propósito y en una misión Así que quiero que reciban esta palabra de parte del Señor Miren, hemos estado viendo con respecto a una cosa que quería mencionar aún antes de entrar en el mensaje Es que hemos estado viendo sobre, quiero darles una actualización donde donde estamos en cuanto a abrir las instalaciones Yo sé que se había escuchado que habíamos comentado que tal vez las llegáramos a abrir en julio Ahora como ustedes saben nosotros ya estamos preparados, ya tenemos todo listo Ya tenemos el equipo para sanitizar entre servicios Inclusive ya habíamos reunido a los líderes serviciales que nos iban a ayudar a llevar a cabo todos estos servicios Una vez que abriésemos y que estuviésemos aquí físicamente juntos Sin embargo debido a las situaciones que hemos estado viendo al alce en el contagio Vamos a tener que esperarnos un poco, pero hermanos podemos confiar, podemos confiar en el plan de Dios Podemos confiar en que Dios tiene el tiempo indicado y recuerden nuestra mayor preocupación Es el bienestar de ustedes y de sus familias Así que de todo corazón nosotros deseamos ya estar juntos Sin embargo vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar el tiempo indicado de Él Y nosotros les estaremos dando más información al respecto Como quiera, sigámonos conectando en línea, sigamos viendo estos servicios Sigamos conectándonos en los grupos de conexión Si hay alguno de ustedes que quiere unirse a uno de los grupos Llámenos para más información, pueden ir a nuestra página web también Los grupos que tenemos en línea para no estar solos porque no estamos solos Estamos los unos para los otros y aunque no nos estemos viendo físicamente Estamos juntos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir para ayudarnos y apoyarnos En toda situación inclusive en todo lo que estén pasando De hecho quisiera que juntos ahorita donde tú te encuentras Oráramos, tomáramos un momento para pausar y orar Yo sé que han habido personas que han tenido pérdida Que han sufrido pérdida, que también han estado contagiadas Así que vamos a unirnos, únanse conmigo para orar por cada uno de ellos Inclusive si tú estás escuchando recibelo en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Señor porque tú eres bueno Padre Porque tú eres milagroso Señor, porque tú eres todopoderoso Padre Porque no hay nada imposible para ti Padre Santo te pido en el nombre de Jesús Señor Que cada persona que está escuchando Señor Sea renovada Señor con la vida que hay en tu espíritu Padre Padre en el nombre de Jesús te pido que tú que eres el Dios de toda consolación Señor Vengas a consolar los corazones Padre Santo Que cada persona que está sufriendo en este momento Señor Tú las sacies Señor, tú las llenes de ti, tú las consueles Padre Santo Le suplas todas sus necesidades emocionales Señor y físicas Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos sanidad Señor Sobre ellas Padre Santo, sobre esta nación Señor, sobre esta ciudad Señor Padre no sabemos Señor que no hay nada imposible para ti Señor Padre nos sujetamos Señor a ti, a tu palabra Señor Y en el nombre de Jesús Señor nos unimos en un mismo espíritu Y en un mismo sentir Señor para que tus planes y tus propósitos Señor Avancen Señor en cada parte de este mundo Padre Santo En el nombre de Jesús nos unimos y el pueblo de Dios dice amén, amén Así que, así que Dios está con nosotros, que gran recordatorio cuando venimos Y escuchamos la alabanza y recordamos si Señor tú eres milagroso Tú abres camino, tú cumples promesas, tú eres luz en medio de las tinieblas Tú eres el mismo ayer hoy y siempre nos recuerda, nos recuerda que nuestras circunstancias No cambian quien Dios es, quien Dios es y suceden cosas y vienen cosas Pero una cosa si es segura, el reino de Dios se sigue estableciendo Y el reino de Dios sigue avanzando y su propósito, sus planes y sus sueños Se van a cumplir porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia Así que vamos a renovarnos, vamos a escuchar la verdad de la palabra del Señor Si Dios está consolando corazones, Dios te está mostrando que aún en medio de donde te encuentres Y en la situación donde te encuentres, Él va a hacer camino Que Él es todopoderoso y que Él está contigo hasta el fin del mundo Así que quiero antes de entrar un poquito a la palabra del Señor Quiero, quiero este recordarles lo que hemos visto La semana pasada predicó el pastor Ricky Nojosa un excelente mensaje De ser el único que no solamente, obviamente estaba dirigido hacia los varones La cabeza de hogar, pero también cualquier, todos podemos tomar ese mensaje Y ser aquellos que nos levantemos en medio de la oscuridad Ser aquellos que nos levantemos en medio de las cosas que están sucediendo Y que confiemos en Dios completamente, en toda situación En la situación y a través de las situaciones que estemos encontrando Y aún a pesar de lo que estemos pasando Es un buen momento para tener un encuentro con el Señor Y de eso quiero hablarles un poquito hoy La semana, hace dos semanas también hablamos del poder de un sueño Y quiero recordar también una parte en ello Recuerden el pueblo de Israel Había un momento en que ellos habían soñado Ellos dice la palabra de Dios que ellos estaban felices Que ellos estaban gozosos y que eran como los que soñaban Y el remedio para un sueño destrozado Es volver a soñar de nuevo, recuerden un sueño Cuando nosotros estamos perseverando en el Señor Cuando lo estamos persiguiendo a Él Y estamos perseverando en el sueño que Dios tiene para nosotros Vamos a encontrar oposición, si recuerdan el mensaje Vamos a encontrar, vamos a enfrentar tentación Nuestro carácter va a ser probado Y vamos a desarrollar al ser más como el Señor También dijimos que puede que te sientas Como si estás en una prisión encarcelado Que el enemigo va a venir a meter pensamientos De que ya no hay salida para ti Sin embargo la palabra del Señor nos dice todo lo contrario Él es hacedor de caminos y Él hace milagros Y podemos seguir declarando la verdad Y viviendo la verdad y en su paz y en su libertad Que Él nos da Y hoy quiero hablarles un poquito más de esto Cuando nosotros vamos rumbo a ese destino Rumbo a ese propósito Rumbo a ese sueño que el Señor ha depositado en nosotros Vamos a encontrar, vamos a tener colisiones Si vamos a tener colisiones con Dios Vamos a tener colisiones los unos con los otros Y vamos a colisionar con nosotros mismos Con Dios, ¿por qué? Porque nuestros planes a veces no son sus planes Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Dice la palabra del Señor Y quiero enfocarme hoy en eso Básicamente, ahora no estoy diciendo Que lo que esté sucediendo a nuestro alrededor Dios lo causó, que viene Lo importante es que en medio de donde estamos En medio de lo que estamos atravesando Tengamos un encuentro del Señor Y que nos dejemos cambiar y transformar por Él Y que Él haga lo imposible en nosotros Aquello que nosotros pensamos que es imposible Dios lo puede hacer posible Y podemos confiar en Él Porque Él no cambia y es el mismo ayer Hoy y siempre Así que quiero hablarles de la historia de un hombre Que fue transformado, que fue cambiado Que tuvo una colisión con Dios El apóstol Pablo Ustedes han leído su historia Si se van ahí Nos vamos a ir a Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9 Y ahí viene la historia del apóstol Del apóstol Pablo Pablo tuvo una colisión con el Señor Yo le digo colisión Pero algunos de ustedes Alguna persona me dijo colisión Choque Pero también es palabra para decir Sabes que dos cosas que vienen Y se confrontan y hay una colisión Ahora que es lo que hace una colisión con Dios Y voy a hablarle de cuatro cosas que sucedieron En la vida de este hombre Que Dios usó grandemente Pero lo más importante Es que aún en medio de las colisiones Que tengamos en la vida Recuerda una colisión Va a ayudarnos a redirigirnos Va a darnos Todo tiene un propósito Y no va a ser la única que tengamos La colisión con Dios Va a haber a través de nuestro caminar En esta tierra Hasta que venga el Señor Jesús nuevamente Vamos a hacer hechos perfectos Tal como Él es Sin embargo vamos a tener colisiones A través de la vida Con nosotros mismos Los unos con los otros Y con Dios La más importante En este momento hermano Hermana Amigo Amiga Es que tengamos una colisión Con Dios Una colisión con Dios El apóstol Pablo Tuvo esta colisión Con Él Y si vemos ahí en Hechos capítulo 9 Este El apóstol Pablo Era un hombre que perseguía La iglesia del Señor Él era un hombre Era fariseo Era conocedor de la ley Él era este Tenía cierto poder ¿Verdad? Dentro de lo que Él Hacía De hecho pedía cartas Y le decía Denme las cartas Para ir a perseguir A los cristianos Este hombre buscaba Era su pan diario De todos los días A ver a quién voy a Haz de cuenta que se ponía A ver a quién voy a ir Vamos por los que están Aquella casa Y me dijeron que aquel Todos venían Y le reportaban a Él Y Él se encargaba De deshacerse De los creyentes De buscar De perseguirlos Para erradicar La fe En Cristo Jesús Ahora sin embargo ¿Qué es lo que le pasó A este hombre? Él iba rumbo a Damasco Él iba rumbo a Damasco A seguir haciendo Lo que Él siempre hacía En su costumbre En las tradiciones En lo que Él estaba Acostumbrado a hacer De ir a perseguir A la iglesia De repente dice La palabra del Señor Que hubo un resplendor Del cielo Una luz que lo Completamente Lo tumbó Lo detuvo Así que lo primero Que hace una colisión Con Dios Es que nos detiene Nos detiene Lo detuvo Y lo tumbó Del caballo En el que Él iba Si cuando Dios Está preparado Cuando Dios Está listo Para revelarnos Nuestro destino Nuestro propósito Ese sueño Que Él tiene Para nosotros Nos detiene Este hombre Cayó del caballo Y lo que sucedió Es que produjo Tal cambio En Él Esto que Él se topó Con el Señor Y produjo Tal cambio En Él Que Él tuvo Que reconsiderar Su relación Con el Señor Que Él tuvo Que volver A ponderar Las cosas Que son importantes Digo Señor Pensé que yo Te estaba sirviendo Se dio cuenta De que no se trata De religión Sino que se trata De relación Dice la palabra Del Señor Ahí en el versículo 4 Dice Saulo, Saulo Era cuando todavía Saulo No era el apóstol Después Pablo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Hubo un encuentro Con el Señor Y lo detuvo Causó que reconsiderara Su relación Con Dios Y lo hizo Redescubrir Quién Él era Y lo que Dios Tenía para Él Cuando Dios Estaba listo Para darle Sus planes Y propósitos Y su destino Nos detiene Una colisión Con Dios Nos detiene Y esta es la colisión Más importante Que podemos Tener en la vida Tenemos que Rendirnos nuevamente Cuando colisionamos Con Dios Podemos tener Un encuentro Con Dios En medio De las situaciones Que estemos pasando Y realmente decir Señor Me rindo nuevamente A ti Señor Dios en su gran Misericordia Y en su gran amor Permite que colisionemos Con Él Para que Él Pueda cambiarnos Para que Él Pueda redireccionarnos Y llevarnos De estar yendo En pos de la muerte En pos de cosas Que nada más Nos destruyen A la vida Y vida eterna Y vida en abundancia Y esperanza Aún después De esta vida Porque esa es La esperanza Que tenemos En el Señor Que tenemos Vida eterna Con Él Y vida en abundancia Ahora sí Que Él permite Estas colisiones Para redireccionarnos Para darnos propósito Y destino Ahora la pregunta es Has colisionado Con Dios Has tenido Un encuentro Con Dios Has sido Tu vida cambiada Has sido Tu vida transformada Has nacido De nuevo Has despojado Te has despojado Del viejo hombre Y te has vestido Del nuevo hombre Que es en Cristo Jesús Te has vestido Del nuevo hombre Que es en Cristo Esta es La colisión Más importante Que podemos tener En nuestra vida El apóstol Pablo Se cayó del caballo Dios Dios Se topó con Él Con sus planes Con sus propósitos Con los planes Los sueños La ambición del Señor De alcanzar a todos Para que ninguno Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Y a salvación En Cristo Jesús La palabra de Dios Dice en 2 de Corintios 5 17 Dice de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son Hechas Nueva He aquí Todas son Hechas Nuevas Hemos tenido Un encuentro Con Dios Hemos tenido Ese tiempo Podemos tener Un encuentro Con Dios Ahorita No resistamos Dejemos que Él nos cambie Y que Él nos transforme Y que Y que seamos Esas nuevas Criaturas En Él Así que primeramente Una colisión Con Dios Te tumba Te detiene Segundo Una colisión Con Dios Te envía Te envía Te da De tu propósito De tus planes A los planes Y propósitos Del Señor Saulo Que ahora es el apóstol Pablo Y su ambición carnal Murieron Y Él descubrió Ese deseo De ayudar a las personas De ayudar a las personas A que conozcan a Cristo Donde esté Con lo que esté Con lo que Él tenía Él Él buscaba Y Él avanzaba Dios lo envió Lo envió A hacer Dice la palabra De Dios En el versículo 6 Ahí donde Donde estoy leyendo En el capítulo 9 Dice Señor Él le preguntó Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Inmediatamente Después de que le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Le dijo Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Y esa es la pregunta Que tenemos que hacernos Ahora No Señor ¿Por qué está pasando esto? Porque si podemos Tener muchas dudas Confundidos De cosas Sin embargo ¿Qué es lo que Dios Quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quieres Señor Que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres Que haga? Y le dijo Levántate y ve a la ciudad Y se te dirá ¿Qué es lo que tienes que hacer? Así que hay que levantarnos Y esperar A escuchar ¿Qué es lo que Él quiere Que hagamos? ¿Qué es lo que Él quiere Que hagamos? Así que Dios lo envió Dios lo envió Dios le abrió los ojos Y ahora era movido Por ese propósito Por ese sueño Y por ese destino Que Dios Le había dado Y vaya que atravesó Cosas Pablo Vaya que atravesó Posición Vaya que atravesó Tentación Vaya que estuvo En prisión Sin embargo Los planes del Señor Continuaron Y siguieron avanzando Y no lo dejó El Señor Hasta que hizo Todo lo que tenía Que hacer con Él Dios lo cambió Dios lo cambió En esa colisión Que tuvo con Él Dios lo cambió Completamente Y lo rediriccionó Sabes que no vas Para allá Vas para acá Amén Y podemos En este momento Hermano Hermana Amigo Amiga Tener una colisión Con el Señor Así que La colisión Con Dios Nos detiene La colisión Con Dios Nos envía Y la colisión Con Dios Nos fortalece Nos fortalece Dice en el versículo Nueve Diecinueve Perdón Y me voy a ir ahí El Señor El Señor Le dijo Ananías Un siervo Le dijo Vas a la ciudad Y vas a orar Por Saulo Vas a imponerle Las manos Y se le van a caer Las escamas Y vas a orar Por él Para que sea lleno Por el Espíritu Santo Sea lleno Del Espíritu Santo Y dice la palabra De Dios En el versículo Diecinueve Que él se levantó Se bautizó Y comió Y fue fortalecido Fue fortalecido La colisión Con Dios No te deja Tumbado La colisión Con Dios Te levanta Te ayuda Te renueva Aún en medio De las situaciones Que estemos pasando Aún cuando pensemos Que no hay salida Aún en medio De la tristeza Y del dolor Cuando tú tienes Un encuentro Con Dios Dios te ayuda Te renueva Te da su paz Que sobrepasa Todo entendimiento Consuela tu corazón Y te anima A seguir adelante En sus planes Y propósitos Que él tiene para ti Así que Él fue fortalecido Una de dos cosas Tenemos O realmente Nos tumbamos O nos levantamos Y Dios quiere Que nos levantemos Y dice Levántate Y ve a la ciudad Y espera Ahí se te van A decir Que hacer Y él fue alimentado Y recobró fuerza Dios nos fortalece Saulo no inició Esto por sí mismo Su mente No podría comprenderlo Dios tuvo Un encuentro Con él Dios ha estado Queriendo tener Un encuentro Con muchos De los que estamos Viendo ahora Y este es el momento Para decir Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor Heme aquí Aquí estoy Mándame a mí Mándame a mí Así que Fue Dios El que inició Un encuentro Con él Que lo cambió Para siempre Y el sueño Que Dios puso En él El propósito El destino Le desarrolló Su carácter Y él Perseveró Y pasó Y avanzó Ese empujoncito Que Dios le dio Del caballo Ese empujoncito Que Dios le dio Lo sacó adelante A veces pasamos Por situaciones Que necesitamos Un empujón ¿Verdad? Y esto nos lleva A la cuarta cosa Que hace un sueño Un sueño nos estira Un sueño nos estira Si un sueño Nos detiene Un sueño nos envía Un sueño nos fortalece Perdón Una colisión con Dios Bueno también el sueño Que Dios pone en nosotros Pero una colisión Con Dios nos envía Nos detiene Nos envía Nos fortalece Y la cuarta es Nos estira Nos estira Hacemos cosas Que nunca habíamos Nunca habíamos pensado Que hubiésemos Hecho antes Y en eso estamos Ahorita hermanos Estamos en una situación Estamos que teniendo Que tomar decisiones Con la escuela Con aquellas cosas Que están pasando Que va a suceder No sabemos Estamos viendo Estamos siendo estirados Estamos siendo estirados Pero una colisión Con Dios Nos estira A avanzar Y a seguir La colisión Con Dios Nos lleva Inclusive Y me recuerdo El Señor Cuando la iglesia Era perseguida Decían Ay por qué Pero la iglesia Estaba más ferviente Si Lo que el enemigo Piensa que él va a hacer Que nos derrumbe El Señor va a hacer Que nos avancemos Y que seamos más fervientes Y que oremos Y que creamos En él Y nos mantengamos En sus promesas Y que oremos Por la sanidad Y la paz del Señor Y la presencia del Señor El consuelo del Señor Y que avancemos En él Así que La colisión Nos estira Si recuerdan Si recuerdan ustedes Cuando empezó Todo esto El pastor Richard dijo Nos recordó De lo que decían En Josué 3 4 Donde le dice Sabes que No hemos pasado Por este camino Antes Cuando están llevando Al pueblo de Israel A atravesar El río Jordán Dice Estas son cosas nuevas Estamos siendo estirados Y ya hemos sido Estirados Pablo fue estirado De hecho Dice la palabra De Dios En Hechos 9 20 Dice Y enseguida Fíjense Enseguida El apóstol Pablo Predicaba A Jesús En las sinagogas Diciendo Este es El Hijo De Dios Así que Él fue estirado Y él inmediatamente Empezó a hacer Cosas que no había Hecho antes Porque esa colisión Con Dios Le dio propósito Le dio destino Le puso el sueño Del Señor Lo detuvo Lo envió Lo fortaleció Y lo estiró Y estamos siendo Estirados Pero que Vamos a recordar Que no vamos a sobrevivir Vamos a prosperar En medio de esta situación Porque Dios Está con nosotros Y podemos colisionar Con Él En medio De donde estemos En donde estemos Lo que estemos Atravesando El COVID No va a detener No va a detener Los planes del Señor Y vamos a seguir orando Y si hay alguien Que me está escuchando Que tiene Que está sido infectado Con este virus Llámenos Vamos a orar juntos Vamos a estar fervientes Creyendo en el Señor Y oramos por la sanidad Por la sanidad De su cuerpo Y por la paz De Cristo En usted Así que Cuando Cuando Dios nos estira Hacemos cosas Que nunca Habíamos hecho antes Los métodos Cambian Sin embargo El propósito Y la misión Sigue adelante Y sigue siendo La misma Y necesitamos El empujoncito Del Señor Porque si no somos Empujados A veces no lo hacemos A veces no lo hacemos Quiero Estaba el pastor Contando esto Y es una historia De un hombre Un millonario Que tenía una hija Muy hermosa Y pues obviamente Era su hija única Y el dijo Sabes que Voy a reunir A todos Quiero buscarle Un buen hombre A mi hija Que la ame Que sea valiente Que sea esforzado Así que voy a convocar A todos los hombres Del estado No a todos Pero a los que Él pensaba Que podían ser Total Vienen estos hombres Y se reúnen En su casa Tiene una fiesta Y empieza a darles De cenar A practicar Ahí tuvieron un convivio Y luego dice Ahora si ha llegado El momento Ahora si ha llegado El momento Y todos bien Eran todos los solteros Verdad Que querían A la hija Del millonario Entonces todos Ya estaban Y ahora si ha llegado El momento Lo que Yo voy a requerir Es que crucen Esta alberca Y él era Un hombre Como les digo Millonario Tenía una alberca De un Grandísima De un extremo A otro Tienen que cruzar La alberca De aquí Allá Y todos No pues ya Ya estamos Vamos a entrarle Y todos empezaron A quitarse los sacos Y empezaron A aventar los zapatos Y luego de repente Dice una cosa Espérense nada más Una cosa Estaban a punto De aventarse Una cosa La alberca Está llena De cocodrilos Está llena De cocodrilos Entonces empezaron A retroceder Poco a poco Espérame Déjame pensarlo Todos en silencio Ya Pues sí Pero no Pues no sé Y de repente Se oye ¡Ah! Y se aventó Y veina Y veina Todo Y pasó Y pasó El hombre Estaba admirado Dice mira Que hombre Tan valiente Tan esforzado Uno como ese Para mi hija Apenas Y ya estaba Él Y el hombre Iba 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 Uno Otro 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 Y pasó Y pasó Y pasó Y pasó Pasaba de uno Y pasaba a otro Y pasaba Y dice guau 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 El hombre El hombre El hombre estaba Mira así Salió De la alberca Y dice ¿Qué quieres Que te dé? Dijo Aparte de mi hija Te doy hasta la mitad De mi reino ¿Cómo es la palabra? Te doy hasta la mitad Lo que tú quieras Y le dijo Una cosa Quiero alcanzar Al que me empujó Quiero ir a alcanzar Al que me empujó Eso es lo que quiero Él se aventó Dice Él pensaba El hombre valiente Que hombre valiente Verdad no Pero él se aventó Hubo alguien Que lo aventó Que lo empujó Y a veces necesitamos Ese empujoncito Para hacer cosas Que nunca antes Habíamos hecho Que nunca antes Habíamos pensado Que nunca antes Habíamos imaginado Pero tenemos que confiar Confiar en que Dios Está con nosotros Y que donde estemos Vamos a avanzar Y vamos a salir Adelante Él recibió Un empujón Y hizo algo Que nunca antes Lo hubiese hecho Por él mismo Y cruzó la alberca Y cruzó la alberca Y así el Señor Quiere Vamos adelante Tú puedes Vas a avanzar Y vas a salir Y cuando salgamos Cuando crucemos Cuando avancemos Nos va a decir Bien hecho Fiel Siervo En lo poco Me has sido fiel En lo mucho Te pondré En lo mucho Te pondré Así que A veces necesitamos Un empuje De alguien Que nos dé Lo que sí sabemos Es que cuando te das cuenta De todo eso Que pasaste Volteas y dices Gracias Por haberme Empujado Por haberme aventado Porque descubrí Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque descubrí Los milagros Del Señor Porque descubrí Que no hay nada Imposible Para Él Así que es tiempo Es tiempo De entrar al alberca Es tiempo De meternos Es tiempo De entrar En los sueños De Dios En los propósitos De Dios De colisionar Con Él De poder Tener Una revelación Más profunda De quien Él es Es tiempo De hacerlo Hay una historia Que quiero decirles Antes de concluir Esta tarde Segunda de Reyes Capítulo 4 El versículo 16 En adelante Habla de la historia Del profeta Eliseo Una parte de ella Había una mujer Una tsunamita Y el profeta Eliseo Pasaba por ese lugar Ella Este lo veía Que pasaba Entonces Le ofrecía alimento Y así Era muy amable Con el profeta Y lo que hizo Ella es que le dijo A su esposo Vamos a construir Un aposento Historia larga Este se pueden ir Ahí a leerla Le construyeron Un cuarto Entonces el profeta Dijo que puedo hacer Yo por ella Le dijo a su siervo Y el siervo le dice Sabes que Este pues no ha tenido hijos Entonces aquí entramos En la historia En el versículo 16 Dice Entonces él dijo El año que viene Por este tiempo Tú abrazarás Un hijo Ella dijo No señor mío Hombre de Dios No engañes A tu sierva Si porque ella dijo Espérame Yo no estoy pidiendo esto Yo no estoy Recuerden lo que hablamos De un sueño Del poder de un sueño No lo pedimos Sin embargo Dios Lo deposita En nosotros Sucedió después Con el tiempo Que este hijo Se empezó a sentir mal Y murió Y ella lo dejó En el cuarto ese Donde el profeta Eliseo Iba y descansaba Cuando pasaba Por esa ciudad Después en el versículo Ella va Y dice Sabes que mi hijo Murió Va y lo busca Al profeta Va y se arrodilla Ante él Y él Y él le dice Que es lo que sucedió Y ella viene Y le dice esto En el versículo 28 Dice Acaso pedí yo Un hijo Mi señor No te dije Que no me llenaras De falsas esperanzas Fíjate cómo estaba ella El hijo estaba muerto Fue y lo buscó Y él se va con ella Va con ella Vamos a ver Vamos a ver al niño Entonces en el versículo 32 dice Cuando Eliseo Llegó a la casa He aquí Que el niño Estaba muerto Tendido sobre su cama Entonces entró Cerró la puerta Detrás de ellos dos Y oró al Señor Fíjense El oró al Señor Dice Después subió Y se echó Sobre el niño Otra versión Dice se estiró He stretched Se estiró Sobre el niño Dice su boca Sobre su boca Sus ojos Sobre sus ojos Y sus manos Sobre sus manos Llegó el profeta Y dijo Se estiró Se estiró Se puso Sobre el niño Y dice la palabra De Dios aquí Así que se tendió Sobre él Y el cuerpo Del niño Comenzó a entrar En calor Y así nos hemos Estirado Hemos sido estirados Hemos entrado En calor Se ven señales De vida Se ve que algo Se ve que si hay Que es posibilidad Que vamos a volver A estar juntos Sin embargo Fíjense lo que sucede Luego se volvió O se entró en calor El niño Y dice Luego se volvió Y se paseaba Por la casa De lado a lado Empezó el profeta A buscar de un lado De otro Y empezó Empezó a entrar En calor Y dijo Sabes que le voy a echar ganas Vamos a movernos Para allá Vamos a movernos Para acá Vamos a estirarnos Vamos a Y empezó Y dice la palabra Del Señor Dice después subió Y se tendió Sobre el niño Nuevamente Nuevamente Y el niño Estornudó siete veces Luego el niño Abrió sus ojos Si a veces Los estiramos Y nos estiramos Y nos estiramos Y será posible Que después de estirarnos No sé cuántas veces Sea necesario Estirarnos Que pasemos Esta situación Que pasemos Aquella otra situación Pero vendrán Los milagros Del Señor El niño Recobró La vida Aquello que estaba Muerto vino a vida Pero hubo un estirar Hubo un estirar Que tuvo que suceder Hubo un estirar Antes de que sucediesen Las cosas Podemos seguir Estirándonos Y seguir Confiando en el Señor Él se estiró Una No se dio Por vencido En el primer intento Volvió a hacerlo Hasta que el niño Vino a vida Tenemos que estirarnos Las veces Que sean necesarias Y no darnos Por vencidos No darnos Por vencidos Tenemos que Seguir Confiando En el plan Y en los propósitos Del Señor Hemos sido estirados Ya recibimos Calorcito Y ahora tenemos Que hacerlo de nuevo Y ahora tenemos Que hacerlo De nuevo Así que una colisión Con Dios Nos detiene Una colisión Con Dios Nos envía Una colisión Con Dios Nos fortalece Y una colisión Con Dios Nos estira Dios no ha acabado Con esta ciudad Dios no ha acabado Con esta nación Dios no ha terminado Vamos a ser estirados Si pero estamos Entrando en calor Y hay que echarle ganas Hay que seguir adelante Tal como el profeta Eliseo se fue Y estuvo caminando Y se volvió a atender No se dio por vencido Entró en calor Ya está entrando en calor Déjame yo recibo más calor Para poder estirarme De nuevo Hasta que no sucedió Que el niño Volvió a la vida Amén Así que todo lo que esté Muerto Lo que parezca No tener vida Que venga vida En el nombre de Jesús Vamos a estirarnos Vamos a estirarnos Hasta ver Hasta ver La respuesta Del Señor Y tenemos que ayudarnos Los unos a los otros Para cumplir Los propósitos Los sueños Los destinos Que Dios tiene Para nosotros Tanto personalmente Como también corporalmente Como iglesia Corporativamente Como iglesia Salmos 126 Uno dice así Cuando el Señor Restauró De la cautividad De acción Nos parecía Que soñábamos Hay que soñar Nuevamente Hay que confiar En el Señor Hay que tener Una colisión Con Dios Hay que buscar Un momento Para venir al Señor Y decirle Señor Que es lo que quieres Que haga Heme aquí Señor Te detiene Una colisión Te detiene Una colisión Te envía Te fortalece Él te renueva Él te fortalece Nos redirige Tiene propósito Y Él no ha acabado Con esta ciudad Vamos a seguir Confiando en el Señor Y nos vamos a estirar Cuantas veces Sean necesarios Pero Señor Confío en Ti En todo tiempo Y Tú puedes confiar En que yo estoy contigo Tú puedes confiar En que yo no te voy A abandonar Tú puedes confiar En que yo te amo Tal como Tú me amas Señor Así que Él nos está Dando un empujoncito A veces A veces necesitamos Un empujoncito Para hacer cosas Que nunca habíamos Hecho antes Si no has tenido Un encuentro con Dios Si no has Tenido esa colisión Con Dios Este es el tiempo Este es el tiempo De colisionar Este es el tiempo De decir Señor ¿Qué es lo que Quieres que hagas Señor? Si no has nacido De nuevo Si no has tenido Un encuentro con Dios Que Tú digas Sabes que Señor Me has cambiado Me has transformado Me has dado un nuevo Corazón Un nuevo deseo Este es el momento Este es el momento Iglesia Este es el momento Amigo, amiga Hermano, hermana De colisionar con Dios De colisionar con Dios De seguir adelante En lo que Él Tiene para nosotros Así que quiero orar Vamos a orar Si ahí están Ustedes Vamos a permitir Que el Espíritu Santo Nos llene Nos llene de Él Que venga una revelación A nuestra alma A nuestro espíritu Señor Padre Santo En el nombre de Jesús Señor Te doy gracias Por todas las personas Que están escuchando Padre Santo Tú tienes Señor Un plan y propósito Padre en medio De toda la situación Que estamos atravesando Tú quieres que tengamos Una colisión contigo Señor Nos rendimos nuevamente A Ti Señor Rendimos todo a Ti Padre Santo Nuevamente Señor Mándanos Señor Que es lo que Tú Quieres que hagamos Padre da propósito Señor Siembra sueños Padre levanta Los muertos Señor Habla vida Señor Hablo vida Cada persona Que está escuchando En el nombre de Jesús Que venga sanidad Que venga alivio Que venga consuelo Padre que en el nombre De Jesús Señor Tu palabra corra velozmente Y que Señor Llene y sacie A cada persona Que está escuchando Tu palabra Padre en el nombre De Jesús Señor Que tengamos una colisión Contigo Padre Que nos cause Que reconsideremos Padre Santo Reconsideremos En este momento Vamos a reconsiderar Nuestra relación contigo Y decir Señor Me rindo nuevamente A Ti Ay dile Me rindo nuevamente A Ti Me entrego nuevamente A Ti Señor Envíame Mándame a mí Haz lo que Tú quieras Señor Conmigo Porque sé Que puedo confiar En Ti Que eres un Dios Que me ama Así que En el nombre de Jesús Lo pedimos Y el pueblo de Dios Dice Amén Amén La semana que viene Vamos a estar hablando De la carta Vamos a estar hablando De una serie Sobre la carta de Efesios Este es el momento hermanos Hay que seguir conectados No dejemos No demos lugar al enemigo No dejemos Que cause división Que las interrupciones Nos alejen O nos enfríen Vamos a seguir Conectados los unos Con los otros Conectándonos con Dios Alcanzando nuestra comunidad Y edificando el reino de Dios Donde estemos Así que Hemos sido bendecidos Por un propósito Y cuál es este Que seamos de bendición Dios los bendiga Nos vemos el próximo domingo Gracias por acompañarnos El día de hoy Nos gustaría conectarnos Y comunicarnos contigo Si esta es tu primera vez Con nosotros Puedes enviar un mensaje De texto Con la palabra Invitado Al 956-395-1551 Se te pedirá Que ingreses Tu información Para que te podamos Dar seguimiento A ti Y a todos Nuestros nuevos invitados Si estás listo Para entregar tu vida A Jesús O reconciliarte con Él Envía un mensaje de texto Con la palabra Esperanza Al mismo número 956-395-1551 Y nos encantaría ayudarte A dar el siguiente paso En tu caminar de fe Si tienes una petición De oración Puedes enviar un mensaje De texto Con la palabra Oración También al 956-395-1551 Dios te bendiga Y que tengas Una excelente semana Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!